La Unión Europea ha planteado para todos los países miembros cuatro grandes objetivos estratégicos. Me van a permitir mencionar cada uno de esos cuatro objetivos porque se va a ver claramente la profunda relación y el soporte que puede dar la neurociencia a alcanzar todos y cada uno de esos cuatro grandes objetivos. El primero de los objetivos es hacer realidad el aprendizaje permanente. Dice el doctor Mora Teruel que la plasticidad cerebral cubre todo el arco vital del cerebro humano. En efecto, la Unión Europea se propone hacer una realidad del aprendizaje permanente y la neurociencia nos muestra que esa plasticidad cerebral existe a lo largo de toda la vida del ser humano con particularidades en cada fase y en cada proceso de evolución del cerebro. Por tanto, la neurociencia nos proporciona las claves para hacer que el aprendizaje permanente sea una realidad y los instrumentos para hacerlo más eficaz. El segundo gran objetivo de la Unión Europea dice mejorar la calidad y la eficacia de la educación y de la formación. Y cómo podemos conseguir un sistema educativo de calidad sino dominando las bases epistemológicas del aprendizaje y de la profesión de enseñar. Y esas bases epistemológicas radican en gran medida en la neurociencia. Es la neurociencia la que nos proporciona uno de los elementos fundamentales para considerarnos nosotros, los docentes, como una verdadera profesión. Con la profesión de enseñar. Con frecuencia hay quien se equivoca y piensa que enseñar es meramente transmitir lo que uno conoce. Esto es ignorar una parte básica de la ecuación de enseñanza y aprendizaje. Y la parte básica de esa ecuación de enseñanza y aprendizaje no es el transmitir conocimiento, sino conseguir que el discente lo adquiera, lo transforme, lo asuma, adquiera esos cambios que hemos hablado en el cerebro que les permitan enfrentarse a nuevos aprendizajes y adquirir los aprendizajes actuales. Por tanto, es clave la neurociencia para conseguir una enseñanza de calidad. Sigue diciendo la Unión Europea, tercer objetivo, promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa. No me imagino ni cohesión social ni ciudadanía activa sin ciudadanos que no han desarrollado sus funciones ejecutivas. Y es de funciones ejecutivas de las que nos enseña precisamente la neurociencia. No hay ciudadanos sin capacidad de controlar sus emociones, sus deseos, de controlar sus comportamientos. Esto nos enseña también la neurociencia. No hay ciudadanos sin memoria, sin capacidad de atención y focalizar la atención. Es clave para desarrollar esa cohesión social y esa ciudadanía activa la neurociencia, pero para promover la equidad especialmente. Porque la neurociencia nos explica cómo enfrentarnos a los distintos modos, formas y procesos de aprendizaje que cada uno de nosotros tenemos. Cada uno de nosotros somos un individuo diferente que aprende de forma diferente dentro de unas normas y parámetros generales. Y la neurociencia nos da las claves para comprender esos procesos cognitivos internos más allá de meros resultados. Y finalmente, incrementar la creatividad y la innovación. Creo que no hace falta explicar más la relación de neurociencia y objetivos europeos y calidad de la educación en Europa. Para tratar de coayuvar a esos objetivos europeos, el CENIE ha tratado de proponer un plan nacional de neurociencia. Ese plan nacional de neurociencia tiene tres fases. En este año nos encontramos en la primera fase. Cada una de esas fases tiene una serie de ejes principales de actuación. No se puede hacer todo a la vez. Eso también nos lo enseña la neurociencia. El ser humano tiene una capacidad limitada de atención. Bien, pues, en este primer año, en la primera fase que se desarrolla durante el 2016 y 2017, vamos a centrar el plan de neurociencia en los talentos y altas capacidades, en los trastornos del neurodesarrollo y en la neurotecnología. Son tres ejes, como ven ustedes, absolutamente fundamentales. El último de ellos, la neurotecnología, tiene que ser transversal, además, a toda la actuación que realicemos en el plan. Por una doble razón. Porque la tecnología es un instrumento que ayuda a la ciencia neurológica, no solo para sus descubrimientos, sino para desarrollar herramientas que permitan mejorar los procesos cognitivos de los alumnos. Y también porque nos encontramos en un mundo tecnológico. Y tenemos que ser capaces de evaluar la utilización de la tecnología en las aulas. ¡Gracias!